El fuego ha sido clave para el desarrollo de la civilización, pero su descontrol conlleva graves consecuencias. Minimizar los riesgos asociados a la propagación de las llamas, la liberación de calor o los humos generados, es vital para la protección de las personas y los bienes. En Tecnalia, laboratorio independiente y acreditado, llevamos 30 años investigando y evaluando el comportamiento frente al fuego de materiales y productos, brindando así un servicio integral en seguridad frente a incendios. Te acompañamos y asesoramos sobre las normativas, reglamentos o especificaciones técnicas que deben cumplir tus productos en el país de destino. Contamos con el conocimiento técnico necesario para valorar diferentes parámetros y prestaciones de tus productos que permiten impulsar el desarrollo o mejora de los mismos respecto a su comportamiento frente al fuego. Mediante herramientas de modelado y simulación de diferentes escenarios y tamaños de incendio, podemos realizar un estudio preliminar del comportamiento esperado de productos y sistemas constructivos. Como laboratorio acreditado, realizamos ensayos de reacción, resistencia o propagación del fuego a gran escala y aseguramos que tus productos cumplan con la normativa correspondiente. Complementamos nuestro servicio ofreciendo una atención personalizada y plazos de entrega competitivos. Trabajamos principalmente para el sector de la construcción, industria, transporte ferroviario y naval y equipamiento auxiliar para el sector eléctrico. Con el Fire Digital Laboratory de Tecnalia, transformamos la manera de colaborar e interactuar contigo. Disponemos de una plataforma virtual que nos permite visualizar en streaming vídeos y datos del ensayo sin necesidad de desplazarte a nuestro laboratorio. Como toda esta información se almacena en la nube, puede verse el ensayo también en diferido para realizar un análisis más detallado del mismo. Mediante la aplicación de normas EXAP, extendemos el resultado del ensayo a otras configuraciones o familias de tu producto. Somos organismo de evaluación técnica europea y emitimos evaluaciones técnicas europeas para el mercado de productos de construcción innovadores. Además, estamos autorizados por el Ministerio de Fomento para la emisión de Technical Conformity Report para emitir evaluaciones técnicas de idoneidad de productos o sistemas innovadores en el ámbito del CTE. Te ayudamos a verificar la correcta instalación de tus sistemas y a reducir costes gracias a nuestra herramienta de realidad aumentada Connected Expertise, que facilita a nuestros técnicos la inspección digital. Apostamos por el aprendizaje y la formación ofreciendo píldoras, cursos a medida, conferencias y webinars que nos permitan alcanzar nuestro principal objetivo, compartir toda una base de conocimientos sobre la ingeniería del fuego con nuestros actuales y futuros clientes. En Tecnalia te ofrecemos, de la mano de la innovación, una solución flexible, competitiva e integral para el estudio del comportamiento frente al fuego de tus productos. Tecnalia. Transformamos el conocimiento en beneficio para las empresas y en valor para la sociedad.